¡Hola! Bienvenidos al canal. La semana pasada me dieron unas cuantas hojas de aloe vera y preparé un gel con ellas. Aunque hay muchos vídeos sobre esta planta, también conocida como sábila, pensé en aprovechar esta ocasión para hacer una pequeña guía práctica. A continuación te muestro las propiedades de la aloe vera, cómo preparar un gel con ella y algunos consejos para su uso. La planta de aloe vera contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes. Si la aplicamos sobre la piel, nos sirve como hidratante, antiinflamatorio, desinfectante y cicatrizante. Es ideal para tratar el acné, aliviar enrojecimientos y quemaduras, atenuar manchas, además de prevenir y disminuir las estrías y las arrugas. El aloe vera tiene un poder para regenerar los tejidos de la piel. Estimula y fortalece las fibras de elastina y colágeno, dando un aspecto terso a la piel. Además, si lo aplicamos en el cuero cabelludo, nos ayuda a reducir el sebo, equilibra la cantidad de grasa en el cabello y sirve para combatir la caspa. Su alta hidratación evita las puntas abiertas. Es ideal para hidratar y dar brillo al pelo seco y áspero. Y por si fuera poco, el aloe vera tiene una enzima que promueve el crecimiento de nuevos cabellos y previene su caída. Vamos a ver cómo preparar el gel de aloe vera casero. En primer lugar, debes tener en cuenta que es mejor utilizar plantas de a partir de 3 años de edad. Para entonces, es cuando la planta ha desarrollado el 100% de sus propiedades. Una vez hayamos cortado las pencas del aloe vera, debemos dejarlas en remojo mínimo durante 24 horas para que éstas expulsen la resina llamada aloína. La aloína es una sustancia tóxica que puede irritar la piel y por ello es importante que la retiremos. Tras haber retirado esta sustancia, lavamos las pencas con agua y pasamos a extraer el gel. Para ello, empezaremos cortando los laterales de un trozo quitándole las espinas. A continuación, solo hay que pelar la piel con un cuchillo. Hay gente que utiliza una cuchara para extraer el gel, pero a mí me fue más cómodo cortarlo todo con el cuchillo. Una vez tengamos el gel, nada más habrá que triturarlo con una batidora y ya estará listo para ser utilizado. Aunque en mi caso yo tuve que hacer mucha cantidad porque me dieron muchas pencas, lo mejor es ir preparando el gel poco a poco, ya que éste no dura más de 3 días en la nevera. Lo que sí que podemos hacer el tercer día es congelar el gel que nos sobre en cubitos y de este modo nos durará durante meses. Vamos a ver algunos consejos de uso. A la hora de utilizarlo, nada más deberás sacar los cubitos que necesites del congelador y dejar que se deshagan. En caso de usarlo para la piel, una vez deshecho puedes aplicarlo directamente en la zona deseada, pero si lo utilizas para el cabello te aconsejo que lo filtres previamente con un colador. Esto evitará que te queden trocitos de aloe vera en el pelo. Una vez tengas el gel filtrado, puedes aplicártelo en el cuero cabelludo haciendo ligeros masajes. Déjalo actuar durante 20 minutos, aunque si tienes tiempo y puedes dejarlo una hora, aún mejor. Después, lávate el pelo con champú, como harías normalmente. Tal y como he comentado al principio, esto te ayudará a tener un cabello abundante, fuerte y sano. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, házmelo saber con un like o dejándome algún comentario. Te mando un abrazo bien fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.